Buenas noches a todos los vecinos y vecinas de Rodito, de mi ciudad. Acaba de terminar la sesión del Consejo Deliberante, teniendo en cuenta que nosotros en el transcurso de la mañana convocamos una sesión especial para tratar la aprobación de los protocolos de cuatro ítems que creemos importantes, uno de ellos muy importante porque fundamentalmente el día sábado es el día de mayor trabajo y bueno, que tiene que ver con el rubro peluquería, que junto con lo de Agencia de Quiñela son los dos rubros que han sido aprobados dentro del protocolo de comercio, como así también han sido aprobados lo que es el área profesional, psicología y nutricionista. Ambas agrupamientos van a mantener los horarios y las disposiciones que tenían los protocolos anteriores de los horarios de lo que tiene que ver con los profesionales de 8 a 16. Nosotros vamos a seguir manteniendo, inclusive el día sábado también se va a permitir. Con lo que tiene que ver con las agencias de Quiñela van a fijar el horario que está fijado por lotería de la provincia, que es de 9 a 19 horas. Como así también las peluquerías en el día de mañana. Pero a partir del día lunes nosotros, en virtud de haber recibido en el transcurso del día, de la mañana, una nota del centro comercial donde plantea modificar algunos horarios que estamos analizando y que también hace unas horas, unos minutos, el presidente de la nación ha dado su mensaje, donde cada provincia va a tener la facultad de poder ir flexibilizando. En esto, para nada tiene que ver con descuidarse, con tomar esta flexibilización como algo natural que vuelve toda la normalidad. Nosotros queremos que todos los comercios puedan trabajar, pero fundamentalmente lo que quiero y lo que queremos o lo que debemos exigir, exigirnos nosotros mismos los arroyotenses es cuidarnos, seguir cuidándonos, seguir manteniendo esta posibilidad de que el virus no esté en arroyito, de que la pandemia no haya llegado, de que el coronavirus sea hoy algo que nosotros tengamos como precaución, que no sea algo que sea una realidad en nuestra ciudad. Y para eso, las disposiciones y los protocolos en el rubro de peluquerías, que mañana seguramente van a comenzar a trabajar desde la primera hora, que extremen los cuidados, que por ahí es mejor exagerar el cuidado, las precauciones antes que subestimar las situaciones. Por eso, como punto inicial, no debe haber más de una persona, además de la persona que va a ejercer el trabajo, no debe haber más de dos personas en el lugar, con las medidas de precauciones, de máximas precauciones. El peluquero, el que esté al frente del negocio, tendrá que tener guantes, barbijos y también la máscara protectora. Como así también la persona que va con la protección de barbaco. No puede haber más de dos personas, el que corta el pelo y el que está siendo atendido. Entonces, en eso tengamos mucho cuidado. Debemos ser, yo decía los otros días, por ahí acusarse o mandarse al frente. En esto es una etapa de que sirva para cuidarnos. Es decir, que nos estén mirando para corregirnos, esto nos hace bien. Entonces, yo creo que en esto nosotros tenemos que, entre todos, hacer el mejor trabajo. Y el mejor trabajo es cuidándonos. Por eso, el próximo lunes, después de analizar las disposiciones del COE provincial, con nuevas flexibilizaciones que seguro tendremos en la próxima semana, algunas de las que nosotros hemos pedido, ojalá se pueda dar la posibilidad a todos los comercios, a todos los vecinos de Rodríguez de poder trabajar, vamos a estar emitiendo nuevos decretos para que lo trate el Consejo Deliberante, para que lo pueda ratificar por Consejo Deliberante y poder así fijar nuevas pautas para poder seguir poniendo en marcha esta economía sin descuidar los sanitarios. Por eso, buenas noches a todos, muchas gracias y a seguir trabajando por la salud de cada uno de nosotros y de cada uno de los integrantes de nuestras familias. Muchas gracias.